Yo lo primero que quiero y debo hacer es expresar mi agradecimiento al BEI, mi agradecimiento al ICO y en particular en las personas de Román Escolano y de Irene Garrido y también a los representantes de las siete entidades financieras privadas españolas por el gran trabajo realizado para llegar hoy a la firma de este acuerdo. Estos contratos que hoy se han firmado han sido trabajados y están pensados para dar un impulso importante al acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del sector agrario y del sector agroalimentario, que son las mayoritarias en nuestro país. Nuestro sector agroalimentario ha demostrado una gran capacidad para contribuir a la recuperación de la economía española, a generar riqueza y a generar empleo. Y en su conjunto, el sector aporta en torno al 9% del PIB. Y es un sector que, año tras año, está batiendo récords de exportación. Yo quiero recordar que en el año 2014 se exportaron casi 41.000 millones de euros y esto es un incremento de un 23% sobre las exportaciones del año 2011, en solo tres años. Entre el año 2011 y 2014, además, el saldo comercial se ha incrementado en un 324%. Hemos pasado de 3.000 millones de euros a casi 10.000. Esto es una contribución decisiva para equilibrar la balanza del conjunto del comercio exterior español. España es hoy el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios, el cuarto mayor de la Unión Europea. Y lo más importante es que, desde el Gobierno, estamos convencidos de que tenemos un sector con un enorme potencial de crecimiento. Y nuestro objetivo, nuestro trabajo, es situarlo en lo más alto a nivel mundial. Y, por ello, este Gobierno ha trabajado desde el principio de la legislatura para dar respuesta a las distintas necesidades del sector, en particular aquellas relacionadas con la garantía de las rentas de las explotaciones agrarias a través de la política agrícola común, a través de los seguros agrarios, a través de las rebajas de los módulos, cuando así ha sido necesario, pero también a través de la mejora de la capacidad de negociación de los agricultores y ganaderos mediante leyes tan importantes como la ley de integración cooperativa o la ley tan importante también como la de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. También es importante el fomento de la innovación, de la internacionalización del sector y, en todo ello, hemos dado pasos verdaderamente importantes. Pero yo hoy lo que quiero destacar de manera especial es que también hemos trabajado para mejorar la capacidad del sector de financiarse en condiciones ventajosas. Toda actividad económica requiere de disponer de financiación en las mejores condiciones posibles porque ello tiene una repercusión directa en la rentabilidad de las empresas y, por supuesto, también de las explotaciones agrarias, que son empresas, y de la industria agroalimentaria. Y, por ello, España ha sido el primer Estado miembro de la Unión Europea en promover la colaboración del Banco Europeo de Inversiones con el sector agroalimentario. Y el Banco Europeo de Inversiones siempre nos ha respondido con su confianza en el potencial del sector agroalimentario español. Y, de ahí, el enorme interés de los contratos de financiación que hoy se firman y que se enmarcan en una estrecha relación de cooperación de esta institución con el sector agroalimentario español. Yo quiero recordar que en el año 2014 el BEI invirtió, lo ha dicho su vicepresidente, 11.900 millones de euros en España. Y esta es la mayor cantidad que nunca ha invertido en un solo país. En 2013 el BEI suscribió con el Banco Santander un acuerdo ligado a iniciativas inversoras en las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, entonces por un importe de 400 millones de euros. El año siguiente, en mayo de 2014, se impulsó un segundo acuerdo en el cual participó también el Banco Popular con un volumen global de 1.500 millones de euros y esto supuso multiplicar casi por cuatro la financiación del BEI del año anterior. Y con el acuerdo que se firma hoy se da una circunstancia especial. El BEI, que pone a disposición 600 millones de euros de financiación, ha recibido siete solicitudes de entidades privadas interesadas en esta línea. La financiación del ICO asciende a 250 millones de euros y cada entidad bancaria, por su parte, aportará otros 50 millones de euros. Y se pone, por tanto, a disposición de los beneficiarios del conjunto del sector agroalimentario español, un montante total de 1.200 millones de euros que van a contribuir a dinamizar el sector, a crear empleo en la medida que se van a reducir los costes de financiación de las empresas y, con ello, la mejora de su competitividad. Por su parte, el ICO consolida su estrecha relación con este sector. De hecho, en el año 2014, sus líneas de mediación alcanzaron cifras récord en su historia. Se concedieron 41.352 créditos por un importe de 4.353 millones de euros. Esto es un 71% más de lo que sucedió en el año 2013. Y esto, al final, es una clara mejora de las condiciones de acceso al crédito. Y las entidades financieras españolas demuestran también y, de nuevo, su confianza en el potencial del sector agroalimentario, ampliando el apoyo que ya prestan con la puesta en marcha de líneas específicas. Y, por supuesto, desde el Ministerio, contribuimos a facilitar y a promover esta operación, concediendo también ayudas para la obtención de avales que garanticen los préstamos a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, a través de SAECA. Yo, antes de terminar, quisiera también recordar que estamos colaborando también con el BEI en el análisis de un instrumento financiero pluriregional que se pondrá en marcha en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural para los próximos siete años, que será un instrumento destinado a la concesión de préstamos y garantías para facilitar el acceso al crédito. Y esto será de especial importancia para los jóvenes agricultores que se instalen en el medio rural. Por esta colaboración, por todo lo que representa el acuerdo, que es de enorme importancia, este acuerdo suscrito hoy, así como los acuerdos anteriores, yo reitero mi más sincero agradecimiento al Banco Europeo de Inversiones, también al Instituto de Crédito Oficial y a todas las entidades financieras. Y hoy damos un paso más y muy importante para apoyar a los pequeños y medianos empresarios del sector agroalimentario con el fin de seguir mejorando sus posibilidades de desarrollo futuro. Y por ello, a todos, muchas gracias. Aplausos